Jesús tenía un buen amigo que él amó Él era Lázaro a quien la muerte llegó Pero el Señor pronto recibió Que su amigo había dejado de existir Pero el Señor te dice hoy Deja de sufrir, deja de llorar Mira yo te doy, resucita ya Resucita ya y ven a mí Quizás hermano tenga esto en tu corazón La piedra que impedía Marta de creer Pero el Señor te dice hoy O quitar la piedra en mano de tu corazón Pero el Señor te dice hoy Deja de sufrir, deja de llorar Vida yo te doy, resucita ya Resucita ya y ven a mí No te doy, resucita ya y ven a mí No te doy, resucita ya y ven a mí